Hoy es viernes, la semana pasada lo extrañamos, nos dejó plantados. No fue lo mismo la semana, no fue lo mismo la semana sin haber contado con ese remanso, con ese oasis que nos da el humor del Tano Seminara. Así que vamos a ir al encuentro del Tano ahora y les digo después del Tano, quédense porque vamos a tener un documental de Diego. Ahora se los cuento en un ratito antes de la despedida. Hoy el Diego que nos acompañó acá, qué hermosa foto esta del Diego, qué linda foto, lleno en el medio del barro, la pelota bajo la zurda, un grande, y acá lo tengo acompañado al comandante Chávez, el querido Diego. Bueno, pero eso viene después del Tano. Así que ahora hago lo que corresponde, que es presentar al más grande entre los grandes, padre del... no sé, bueno. ¡Adelante Tano! ¡Gracias, mil cíades! Pero ahora vamos a los titulares más importantes de lo que pasó en la semana, como por ejemplo, sobre la carta de Cristina Kirchner que dice los empresarios rechazan las acusaciones de antiperonismo, porque Cristina en una carta dijo, bien clarito, que los empresarios siempre se oponen a todos los gobiernos porque ellos son antiperonistas y se oponen a los gobiernos justicialistas. Justicialista Clarín reportió a 11 empresarios, a Cotto entre ellos, y negaron esta afirmación de Cristina Kirchner, dice que nosotros no tenemos prejuicios contra el peronismo, dice porque no tenemos nada contra los negros, eso, dije, no podré... Otra información, dice Mariano Macri, se conocieron más tramos del libro Hermano, Mauricio Macri siguió haciendo negocios y dejó huellas, huellas, se vio el libro que sacó Mariano Macri, la verdad que se le fue un poco la mano, ¿sabes lo que en un pasaje compara? Mauricio Macri con Don Corleone, no podré... ¿Cómo vas a comparar a Macri con Don Corleone? ¿Sabés el juicio que te podés llegar a comer de la familia de Don Corleone? Después hacer una propuesta que no vas a poder rechazar. Ahora si quiere traducir, ya sabe. Vamos a otra información que dice, Zulemita anunció que será candidata. Zulemita Menem, en la provincia de Buenos Aires, la hija del gran collar pontificio y emir de la orden piana, Carlos Saúl I, de Andi Yaco, su hija, va a ser candidata, pero voy a candidatearme por afuera, dijo. No aclaró por afuera, así que por afuera del PJ o por afuera de Suiza, qué sé yo. Otra información, dice que suspenden a un senador que ocultó plata entre sus nalgas. Esto es de Brasil. Luis Barroso, presidente de la Cámara de Brasil, de la Cámara de Senadores, fue suspendido en la Cámara por guardarse miles de reales entre sus nalgas. Más precisamente, 150.000 reales se escondió entre sus nalgas. Después de todo, una vez me contó Vinciades Peña cuando estaba en la Cámara que él conoció a un diputado que se escondió entre las nalgas. No 150.000 reales, un palo se escondió entre las nalgas. Otra información, dice, se veía venir y ocurrió. Ball enfrentó al chef Martí Tegui, es fiere a Fede Ball, el hijo de la Barbieri. Vio que se enfrentó, cómo se pelea con todo. Estás como rebelde, este chico se pelea con las autoridades del canal, con el bailando, ahora con estos de Masterchef. Se pelea contra todo, estás tan rebelde. Fede Ball, que algunos, dice, comparan al chef Ball con el chef Guevara. Dicen, ¿qué tiene que ver? Otra información, dice que el Papa renovó su apoyo a la unión civil de pareja del mismo sexo. Qué bien esto, que avance esto. Aunque es contradictorio, porque esto salió en el diario popular. Y al otro día sale una información, en el diario popular, que dice, hombres que cocinan pueden volverse gays. Dicen que los hombres que cocinan se pueden volver gays. Pero, ¿cómo? Sobre esto, si no sabe quién, Gustavo Cañaveral dijo que esto es una barbaridad. Lo que dijeron esto es una estupidez total. Mirá, lo único que deseo, yo cociné toda mi vida y nunca pasó nada. Yo lo único que me gustaría es que ojalá que mi novio no lea esta noticia. Dijo Gustavo. Otra información, dice que en Santa Fe jóvenes festejaron en un cementerio y entre ataúdes. Fiestas clandestinas y muy morbosas. Ahí se ve a la señorita festejando en medio de los ataúdes. Qué mal. Yo tengo un amigo que entró a trabajar. Esto es Armstrong, en Santa Fe. Un amigo mío entró a trabajar ahí, presentó el currículo en Vitae y lo tomaron para trabajar. Entró de cajón el tipo. Mirá vos. Y hacen una fiesta con champán, baby, con todos los lujos. Impresionante. Claro, también con lo que gana la gente esta que trabaja. Ahí me dijeron que esta gente que trabaja ahí en el cementerio, la fábrica de ataúdes, la levanta con la pala. Mirá lo que te digo. Otra información, está la última información que viene de Estados Unidos, de Clarín. Y dice, Estados Unidos Halloween 2020, los mejores disfraces para pasar la noche de bruja. Da una lista de todos los disfraces que usted puede hacer para disfrutar la noche de brujas. Esta fiesta vernácula y auto. No, el mejor disfraz que puede hacer es una gran calabaza. Tengo acá la foto, ¿ves? Usted compra una calabaza, la hueca por dentro. Le hace los ojos, la boca. Y pone una luz adentro. Y ya tiene un disfraz para Halloween que no es tan costoso y tan difícil. Va, siempre y cuando usted no sea, por ejemplo, Eduardo Dualde. Porque si es Eduardo Dualde para conseguir calabazas XXXL hay que caminar mucho, ¿viste? Y es así, dice que ahora, este año se van. Porque se acuerda siempre los años, el año pasado, por ejemplo, salían los del gobierno de la ciudad a tocar timbres disfrazados. Decían, ¿viste? Por ejemplo, dice que Santilli se disfrazó de Frank. Porque este, Laura Alonso se disfrazó de bruja, Ristondo se disfrazó de Drácula. Y me pregunta, ¿por la reta? No, la reta salió así. Es terror, te toca el timbre. Lo del pro que te querés matar. A ver qué feo que te toquen timbre así, de golpe. Los chicos, por ejemplo, te tocan timbre y te dicen, ¿susto o golosina? ¿Viste? Susto o dulce, te dicen, ¿no? O sea, menos la época de Mene. En la época de Mene te tocaban timbre y te decían, ¿susto o plata dulce? Mirá cómo cambiaron los tiempos, ¿eh? En el 2001, no, cabalos te tocaban timbre y te decían, ¿susto o corralito? A ver, usted se ve que eligió corralito, mamita mía. Yo el año pasado me llevé un susto, te digo la verdad. El año pasado estaba acá en casa, de noche, y no escucho, hay un silencio total. Y sin embargo, en el pasillo había como pasos, se escuchaban pasos. Miro por abajo de la puerta y se veían unos pasos que iban y venían. De golpe se hizo un silencio, se escuchó algo, unos murmullos. Y pasan un papel por debajo de la puerta que hace... Me acerqué despacito, te digo, estaba aterrorizado. Abrí el papel, lo confirmé, era la factura de ABL. Y no sabía lo que fue, me quería morir, no se lo deseo a nadie. Miren lo que le digo, terrible, ¿eh? Dicen que el 31 de octubre, los yanquis, que son de que hicieron la moda esta de Halloween, fueron a Irak y le dijeron, ¿susto o golosina? Los iraquíes no eligieron golosina, ¿viste? Bueno, ahora te tocan timbre y te dicen Trump o Biden. ¿Viste? Son así, ¿qué te eligen le hagan acá? Cuando los pibes van truco o golosina, todos eligen truco, porque ¿sabes la cantidad que hay de gente que es diabética en este país? Es impresionante. Yo me acuerdo cuando era chico que salía a botocar timbre, un amigo dice, yo en casa tengo como 10 calabazas. Claro, ¿viste? Ahí salió el hijo del verdulero, mirá vos. Y esto fue en todo, país de acá, de Caballito, Buenos Aires, República, Argentina, para Urbanas TV ahí en el barrio Retiro. Retiro el padre Mujica, quedate en casa, usá el alcohol en gel, lávate bien las manos y quedate mirando Urbanas TV, que nos volvemos a ver, ¿sabés cuándo? ¡La semana que viene! ¡Qué grande Tanito, imperdible, incomparable desde Caballito! Para Urbanas TV, el increíble, increíble Tano Seminar. Un lujo tenerlo en la pantalla de Urbanas TV al Tano. ¡Gracias!